Las empresas se acercan con nosotros buscando precisamente la asesoría, la orientación, el acompañamiento para poder aprovechar las oportunidades que existen en los mercados internacionales y yo te diría que parte de los retos que enfrenta el empresario cuando quiere exportar, uno es la falta de conocimiento, realmente se tienen que preparar, tienen que tener la información, ver las tendencias de consumo en los diferentes mercados y entre algunos otros elementos, pero es principalmente la falta de conocimiento del mercado al que quieren exportar. Algunos no saben ni a qué mercados van a exportar y la idea es ir teniendo claridad de cuáles son principalmente estos mercados y los que puedan resultar más atractivos en el sentido de menos esfuerzos o menos riesgos y menos capital de inversión inicialmente, porque el segundo reto es precisamente el financiamiento para poder, o el correcto financiamiento. Algunas empresas no saben cómo financiar sus operaciones, no saben tener un apalancamiento para poder buscar con solidez entrar a los diferentes mercados. Entonces, Juan, si pudiéramos poner un orden en cómo se va a realizar este plan, lo primero es tener un tequila que tenga calidad de exportación, que sea para un mercado internacional. Me imagino también que tuviéramos que tener que la empresa tuviera esa capacidad de internacionalización, empezando con ello y después podríamos escalar quizás viendo un posible crédito, como tú mencionas. En este caso, digamos, Haltrade ofrece algún apoyo, quizás no directo, pero por lo menos con un apoyo que pudiera beneficiar económicamente a un explotador, yendo a una misión de negocios, por ejemplo. Sí, hay apoyos que nosotros articulamos para que las empresas puedan acceder a esto. ¿Cómo puedes? El apoyo para participar en ferias, para participar en misiones, para algún trámite, ejemplo, el registro de una marca, alguna preparación de alguna etiqueta, la investigación de mercado, el ir, tener claridad precisamente en ese mercado, cuáles son las tendencias de consumo o cuáles son los canales de distribución. Pero antes, antes de ese punto que es muy importante de nosotros cómo los acompañamos, el empresario tiene que tener ya la visión y que al interior de su empresa, que son yo creo que de los principales limitantes, ellos deben de adoptar esa filosofía y esa mentalidad de acercarse a los mercados internacionales como una estrategia de crecimiento. Pero la empresa se debe de concebir y debe de convencerse también de que esto es una alternativa para poder crecer. ¿Las empresas por qué quieren exportar? Quieren exportar porque quieren vender. Es parte de un ciclo normal. Tú empiezas a posicionarte en el mercado local y después empiezas a diversificar tus ventas hacia otros mercados y estos mercados muchas de las veces ya están fuera de México. Es cuando hablamos de un mercado de exportación. Pero el reto que tiene la industria tequilera en el mercado nacional es inmenso. No todas las marcas realmente pueden desarrollar una estrategia de venta en el mercado local. Hay muchísima competencia y por ende están buscando acercarse a mercados de exportación. Y deja de eso, de lo que tú mencionas. El mercado nacional muchas veces ya está cautivo a ciertas marcas. Pero también hay que considerar que por cuestiones fiscales, bueno, pues la carga impositiva, pues muchos prefieren buscar otros mercados para que esa carga sea menos y sea la captación de mercado y de ingresos pues mayor. Eso fíjate que lo hemos detectado y eso que tú mencionas es importante, este, si lo pudiéramos aterrizar con Costa Rica. Muchas veces, este, quieren muchos, y eso lo hemos mencionado en otros programas, de que muchos quieren exportar para buscar nuevos mercados, que es lo que tú mencionas. Pero también hay que buscar esos mercados en donde la carga impositiva no sea igual o peor que en México, porque en Costa Rica la carga impositiva para bebidas alcohólicas es igual de alta aquí en México. Entonces, imagínate si además es como trasladarlo de otra situación igual a otra situación igual o peor. Yo creo que peor porque aparte no se vende y de ahí que de nada sirve tener un producto que no se mueva. Entonces, siempre le decimos a los exportadores el cómo. Y es importante, digamos, en este programa que pudiéramos realizar un poquito más por cuestiones de cómo, porque lo que quiere ver el auditorio es eso. Digamos, tú mencionabas, por ejemplo, y me adelanta un poquito lo que decías sobre el apoyo que da Haltrade en cuestiones de las misiones, en caso de una feria, digamos, ese apoyo, si lo pudiéramos realizar, es por ejemplo, en la vuelo de otro avión o en la promoción. Eso es lo que le interesa a la gente que está atrás de cámaras, que conozca más que todo, en este caso, que Haltrade sí, o por lo que entiendo, ofrece información sobre proyección de negocios, conocimiento de mercados, preparación del producto, de la etiqueta, etcétera. Pero ya viéndolo en el caso de más detalle en cuestiones de logística, por ejemplo, transportación, hospedaje, porque de que tienen que salir a las misiones, pues tienen que salir, pero si va organizado por Haltrade, ¿esos apoyos se puede utilizar ahí todavía, o ya esos gastos los tendría que absorber el exportador? Bueno, hay algunos conceptos que no se cubren, pero prácticamente de los apoyos que nosotros tenemos y brindamos a las empresas jaliscienses, es lo de ferias, misiones, estudios de mercado, registro de marcas. Pero yo te comentaba hace un momento que antes que eso, lo que nosotros hacemos es diagnosticar a la empresa para ver si están preparadas. ¿Eso tiene algún costo? No, no tiene ningún costo. ¿Pero de 500 tiene que cubrir, principalmente para que una empresa pase? Me imagino, indispensable, que tenga capital para poder subsistir año y medio, que según esto de Bancomex, dicen que para poder entrar en un negocio tienes que tener un capital que te dé solidez por lo menos por año y medio en lo que ya agarra los nuevos mercados. Aparte de capital que se necesita. Bueno, esos son como de los principios que tienes que tener muy claro, ¿no? Vas a invertir de tiempo y vas a invertir de dinero. Desde ahí nosotros determinamos, como paso número uno, y tratando de desglosar un poquito todo el proceso de exportación. Primero es conocer mis capacidades, conocer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, para yo con eso tener presente todo lo que voy a tener que hacer. Pero supongamos que salgo en el diagnóstico, salgo bien, que a lo mejor tengo algunas debilidades, pero que las puedo ir subsanando. El siguiente paso es, bueno, ¿cuáles son los mercados que más me convienen en este momento para poder exportar? De los 120 países a los que exportamos tequila, los mercados que más están demandando actualmente esta bebida, pues es Estados Unidos, Alemania, Francia, tenemos Japón, Colombia, Brasil, como parte de estos países que están en el top ten, ¿no? Son los mercados que más están consumiendo nuestra bebida. Aquí tendríamos que definir, no solamente por una cuestión de intuición, sino que realmente ir viendo qué es lo que va a implicar entre cada mercado, o sea, qué estrategias tienen que llevar a cabo. Y aquí es importante determinar, y es lo que no hacen muchas empresas, es que buscar un socio local, alguien que sea la contraparte, y que conozca el mercado, y que nos pueda dar claridad de todo lo que implica posicionar una marca. ¿Y en ese sentido, Juan, Heart Trade tiene algún programa que facilite ese trabajo? Nosotros los vinculamos con impulsores de negocios, que es uno de los programas que tenemos actualmente. O sea, vincularlos con un impulsor, este impulsor que está en el mercado, en el que se pretende exportar, él tiene el conocimiento, tiene la información, y él les facilita precisamente el conocer las opciones de socios comerciales que pudieran tener. Porque eso es importante, es difícil tener el conocimiento de las técnicas de negociación o el conocimiento a detalle de cómo funciona un mercado. Y lo ideal, y yo lo propondría como uno de los principales elementos, es que al momento de ir a un mercado a tratar de abrir ventas, abrir el camino, es primero hacer una relación de cuáles tendría, qué características tendría que tener mi socio local. Mi socio local es quien me va a ayudar a posicionar mi producto, a ponerlo en los diferentes canales de venta, él me va a decir las estrategias que tengo que llevar a cabo para que el producto se dé a conocer y que se consuma. Al final de nada nos sirve que nosotros tengamos y cumplamos con toda la normatividad, que tengamos apoyos, si realmente en el mercado no logramos que nuestro producto se desplace, que se pueda desplazar, que en realidad eso es lo que busca una empresa. Que se venda el producto. Que se venda el producto, exactamente. Y es lo que nosotros también, lo que nosotros buscamos al momento que una empresa se acerca es que busquen mercados alternos y estrategias alternas también. Si me permites Pablo, aquí antes de pasar ese punto de mercados y estrategias y regresando al punto del cliente, algo muy importante que les recomendamos aquí a los exportadores es el efecto, como tú lo mencionas, buscar a un posible socio que nos ayude a promover y entregar el mercado internacional. Pero también lo importante es investigar muy bien al socio para poder tener la certeza de que nos va a tener que pagar. Porque muchas veces podríamos tener mucha certeza de que sí lo va a distribuir lo que todo, pero al final de cuentas no tienes tu conocimiento ni la certeza de si realmente te va a pagar el embarque. Entonces, una cosa también es que queremos posicionar la marca, les digo a los exportadores, les decimos, pero también investiguen muy bien al socio. Hay que investigarlo perfectamente para poder garantizar de que exista el pago que tiene que ver por la mercancía que uno va a enviar. Hemos tenido aquí la experiencia de varios tequileros que vienen y se quejan de que es una cosa más, tal vez hay más que si no nos han pagado, no es como consejo, no podemos en ese caso pues ayudarles a mucho. Pero bueno, ahorita el objetivo de este programa es acciones preventivas, tú lo mencionas muy bien, hay que seleccionar al cliente idóneo que nos ayude a penetrar en el mercado, a dar a conocer la marca, pero también ese cliente que también sea una garantía de pago porque de nada sirve lo primero, si lo segundo que es lo que también estamos buscando como exportadores, es eso. Hablando de la estrategia, la estrategia tengo entendido de que viene siendo la forma en cómo se va a distribuir el producto, a darlo a conocer. Por ahí vamos en ese sentido. Sí, al final es una buena estrategia de ventas, una estrategia de marketing y aquí el reto es cómo también hacer las cosas diferentes. Si nosotros vigilamos y observamos lo que está haciendo la competencia, nos podemos dar cuenta de que hay cosas que los pequeños deben de empezar a hacer en su medida, porque no es fácil a veces competir con los grandes. ¿Ese tema que estás platicando te parece bien si lo hablamos después del siguiente bloque? Bien. Estamos aquí en la tequila en el Comercio Internacional, tenemos un invitado Juan Pablo Sedeño de Haltrade, seguimos enseguida. Estamos de vuelta aquí en la tequila en el Comercio Internacional y pues antes de seguir aquí con nuestro invitado especial Juan Pablo Sedeño, les invito a ver la siguiente cápsula. ¿Qué es el reconocimiento aduanero? Es el examen de las mercancías que llevan a cabo las autoridades para cerciorarse de la veracidad de la información declarada ante la autoridad aduanera, así como el cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada y salida de las mercancías. Pues seguramente en esta cápsula ustedes vieron lo que hablaba sobre el despacho aduanero. Eso tema, señores, es muy importante cuando hablamos del despacho aduanero porque es el acto, como decían, donde se presenta la mercancía junto con todos los documentos que se tienen que entregar por parte del consejo ante la aduana de formas digitalizados. Y pues una recomendación nada más, asegurarse muy bien de que lo que ustedes van a presentar ante la aduana es exactamente lo mismo que amparo el certificado emitido por el CRT. Entonces, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, la semana pasada, hacer un paréntesis y sigamos al tema, de que llegó una exportación con cuatro contenedores amparando un solo certificado y resulta que el agente aduanal presentó los certificados pero no en orden correspondiente a cada contenedor y eso la autoridad aduanera lo tomó como si fuera incumplimiento de datos sin exactos y demás, le hicieron un PAMA, etc. Y pues bueno, por eso es muy importante lo que estamos haciendo en este trabajo ahorita, en este programa sobre prevención. Si van a exportar, por favor asegúrese que su agente aduanal presente la mercancía al despacho aduanero con todos los documentos en orden. Bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez, siguiendo con el tema sobre el plan de exportaciones y bueno, hablábamos sobre las estrategias. En materia, la industria equilera, ¿cuál es la estrategia que tiene que seguir? ¿Tiene que seguir la misma línea que han hecho las demás empresas hablando, digamos, de una empresa que es micro, pequeña, que apenas va a empezar? ¿Es recomendable abrir, seguir los caminos que ya han abierto las grandes, que seguramente ya son muchos? ¿O qué recomendaciones podría dar Haltrey con respecto a este tema en la innovación, que ahorita es tema de moda, para poder entrar a esos mercados internacionales? Yo creo que el elemento más importante que tiene un pequeño empresario es cómo poder utilizar su creatividad para generar ventas. O sea, desde luego que las condiciones no son las mismas de una empresa que tiene capital, que tiene una infraestructura robusta, que tiene presencia ya en muchos países, que tiene la capacidad de poder invertir en comerciales, llevar a cabo diferentes eventos. Cuando una pequeña ve todo eso, se le viene el mundo encima. Pero, sin embargo, puede reaccionar mucho más rápido a las tendencias que existen de marketing digital, en este caso. Y yo recuerdo que veía, o sea, recuerdo un video que hablaba sobre el tema de los influencers, ¿no? Y cómo este tipo de personas, o sí, son personalidades que salen a través de internet a hablar sobre un tema específico y tienen muchos seguidores. Y este tipo de figuras hoy en día está resultando muy interesante para desarrollar diferentes campañas de publicidad. Y deja de eso. El costo que representa es muy, muy por debajo, digamos, es ser, digamos, de esas influencias, como tú mencionas, esa captación de auditorio de seguidores, pues tiene también su chiste. No es tan fácil lograrlo, pero imagínate ya cuando se logra la captación de auditorio que tiene, la proyección que va a tener esta marca, sin invertir más que la tecnología que se tiene ahí a la mano. Pero el ingrediente que detona todo esto es la creatividad. Exactamente. O sea, es innovar. Y pongo el ejemplo de una, digo, no es en el tema de vidas alcohólicas, pero es en el tema de ropa deportiva. Unos jóvenes empezaron a desarrollar una marca de ropa y su manera de promover la venta de este producto que habían desarrollado era a través de internet. Básicamente, la mayoría de sus ventas la hacían a través de internet. Y lo que hicieron fue a estos influencers les empezaron a regalar ropa y resultaba que ellos se los ponían al momento de empezar a dar a conocer algunos tips relacionados con el deporte. Empezaron de manera, no directa, sino simplemente este tipo de personas empiezan a actuar de una manera indirecta para promover un producto. O sea, no es decir, mira, te ofrezco un tequila, te ofrezco este celular, sino simplemente como ellos son personas de referencia para un determinado tema. Y si ven, si el público los ve con una marca de ropa, el público va a empezar a preguntarse, bueno, ya está interesante, se le ve bien la ropa, a mí me gustaría tener esa, no sé, esa camisa, esa sudadera, ese pan. Y se crea toda una dinámica. Entonces, hoy en día algunas, incluso algunas marcas ya están empezando a utilizar el que de manera indirecta el influencer empiece a promover su producto. Imaginemos que alguno de estos se encuentra en una fiesta y en la fiesta, pues está consumiendo una bebida, una botella, está conviviendo con sus amigos y resulta que está tomando una X marca. Esa marca es la que empieza a moverse, empieza a tener un, es como si fuese un comercial, pero de una manera indirecta, ¿no? Eso que tú mencionas, fíjate que ha tenido muchísimo éxito principalmente cuando sale en las películas. Digamos, en las películas de Hollywood, por ejemplo, siempre se manejan por ahí varias marcas, no vamos a decir cuáles, pero cuando hablas, por ejemplo, de tal película, luego, luego dicen, es que salió tal tequila de tal marca. Entonces, digamos, es muy parecido, pero a este nivel, digamos, utilizando ahorita lo que viene siendo la, los influencers, los youtubers, por ejemplo, etcétera. Esa es una, esa es una forma, ¿no? Pero el, la, lo que estoy tratando de explicar es que hay ya más herramientas para que las pequeñas empresas se logren posicionar. Es, lo único es tratar de desarrollar una estrategia, pensar, ser creativos y acercarse con los jóvenes para que ellos también ayuden a este, a este ejercicio de buscar nuevas formas, ¿no? ¿En ese sentido, Haltrey, ha organizado algún foro que permita promover que este tipo de personas jóvenes con creatividad, pues, a base de sus ideas, poder crear negocios? No como tal. O sea, sí trabajamos de manera coordinada con diferentes instituciones que van, y que están trabajando para impulsar el desarrollo de negocios a través de la innovación y el diseño, ¿no? En este caso con el Consejo Promotor de Innovación y Diseño, con los cuales trabajamos para ir buscando qué alternativas pudieran existir para las pequeñas empresas y que estos puedan agregar valor a sus productos y que tengan, pues, una diferenciación. O sea, la competencia, si nosotros hablamos en México, pues, hay una competencia de las mismas empresas mexicanas, pero en realidad la visión tiene que ser global. Hay mucha competencia internacional y la competencia que tiene el tequila no es solamente de tequilas, sino es el whisky, el ron, el vodka, todas aquellas bebidas espirituosas, incluso la cerveza, el vino, y es desarrollar estrategias para poder incrementar el consumo de la bebida, ¿no?, del tequila. El tequila, eso que comentabas acerca de las demás bebidas espirituosas, dicen en el mercado, ¿Haltrip maneja alguna cantidad, sea representativa o que ubica el tequila con respecto a las demás? Nosotros hicimos un estudio para ver la evolución y la participación que ha tenido el tequila respecto a ese pastel de bebidas, digamos de bebidas, ¿no? Si nosotros queremos hacer un análisis de cuáles son las bebidas espirituosas que más se consumen, pues vamos a encontrar que dentro de las, de las, del top, digo, esas dos o tres que más, que más dominio tienen a nivel mundial, pues es como el tipo, el vodka, el whisky, número uno, pero anteriormente, y estoy hablando de hace unos 10 años, el tequila tenía una participación sobre las ventas mundiales de estas bebidas del 2%, 2.5%, hoy en día tiene una participación del 4.1%, o sea, de todo lo que importan los diferentes países, el tequila tiene una participación alrededor del 4.1%, ha estado creciendo. Ha estado creciendo, digamos, el año pasado se exportaron 196.8 millones de litros, entonces para un 4% que tenemos a manera global, pues tendríamos que exportar muchísimo, muchísimo, muchísimo más para tener ya un nivel más alto. Pero, pero lo que esto nos refleja y lo que dice claramente es que todavía hay una gran oportunidad de mercado. Exacto. No es un mercado todavía maduro, sino que hay mucho terreno por conquistar, hay mucho, o sea, nosotros, si incrementáramos la participación del consumo de tequila a nivel mundial, en un 10%, esto sería prácticamente casi tres veces de lo que estamos exportando hoy en día. Sí, también estábamos aquí chequeando el top de las exportaciones de tequila, el 82% va para Estados Unidos, 2.7% Alemania, 1.9% España, Francia 1.6%, Japón 0.9%, igual que Reino Unido, 0.8% Sudáfrica, Colombia 0.7%, Canadá 0.6%, Brasil 0.6% y bueno, ya todos los demás países representan el 7.6%, entonces si checamos, la mayoría, el 82% se va para Estados Unidos, de 296 millones de litros. Es el mercado que más consume, a nivel mundial es el que más importa bebidas espirituosas, por la cercanía, por las cuestiones culturales, por la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, que sea nuestro principal mercado, digo, no es de extrañarnos. Quitando, digamos, Estados Unidos y con base a las cifras que maneja Hard Trade de manera global, digamos, ¿cuáles son aquellos países con los cuales se tiene, está presentando mayor crecimiento en materia comercial, que pudieran ser una alternativa, digamos, de exportación para el tequila, olvidando, haciendo un lado Estados Unidos que es el 82%. Si nos vamos por región geográfica, hacia Centro y Sudamérica, yo creo que Colombia es de los mercados que más dinamismo está mostrando, Guatemala, Brasil, que son de los mercados que más consumen tequila. Si nos vamos a Asia, bueno, Japón es uno de los mercados que, digo, el número uno en este continente, pero el que está teniendo crecimientos muy importantes y estos crecimientos son de llamar la atención es Corea del Sur. Corea del Sur está teniendo crecimientos interesantes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estrategias están desarrollando? ¿O qué fiestas están haciendo en Corea del Sur que está consumiendo mucha, mucho tequila? No sé. Pero este es un mercado al que hay que ponerle atención. Está creciendo mucho. Está consumiendo muchos productos mexicanos. Si nos vamos a Europa, Europa, creo que el principal mercado es Alemania, pero yo no dejaría de voltear y en su momento fue un mercado muy interesante. Digo, yo sé que por algunas cuestiones financieras de estar en el top ten bajo el, no recuerdo qué posición, pero salió de ese banking es Rusia. Rusia es uno de los mercados que más consume bebidas alcohólicas en general y ocupaba un, el tequila ocupaba una posición importante en este mercado. Pero hay algunos otros mercados que son muy, que son importantes, que son importadores de bebidas alcohólicas a nivel mundial y que no aparecen en nuestro top ten, es China, Taiwán, bueno, que de alguna forma ahí hay un vínculo, ¿no? Pero Singapur también es un mercado que está teniendo y que es uno de los principales importadores a nivel mundial de bebidas alcohólicas. Pero el empresario debe de pensar en una estrategia que le permita ir creciendo conforme a sus capacidades. Digo, el hecho de que nosotros tengamos oportunidades en todos estos países no quiere decir que simplemente por el hecho de ir ya generemos ventas. Los que ya venden tequila es a través, la mayoría de estos, a través de sus distribuidores, a través de estrategias, a través de diferentes mecanismos que les llevó tiempo. Les lleva tiempo, les lleva dinero y el empresario debe de concibir al interior de su empresa que esto no es una tarea de dos, tres días. Y malamente algunas empresas piensan que la exportación es la solución inmediata a los problemas que están teniendo en el mercado local. Este es un error. Nosotros ponemos muy en claro que los requerimientos financieros que debe de tener presente el empresario son de las cosas más importantes. Pero, ¿qué sucede si de repente tú dices, bueno, yo voy a invertir, voy a hacer mi registro de marca, voy a hacer una misión? O sea, les damos apoyos y van a ese evento simplemente concibiendo la primera etapa. Y apenas les alcanza para desarrollar esas actividades. En realidad, lo que va a suceder es que si tú no revisas y tienes el conocimiento total de todo lo que implica exportar, te vas a quedar a la mitad. O sea, te quedas a la mitad del camino porque si quieres enviar muestras, si quieres hacer viajes, que eso es recurrente, de repente tienes que hacer viajes para estar revisando qué es lo que sucede en el mercado. Tú te tienes que sensibilizar también sobre el mercado donde vas a abrir camino. Y no es una cuestión sencilla y todo esto implica recursos. Es tratar de ver el 360 de lo que es el negocio. Si una empresa va a distribuir tu producto, pues va a querer que tú le ayudes en algo. No sé, ¿con qué? Hay quienes piensan que es simplemente conseguir un cliente y que ese cliente se haga cargo de todo. Hay que ver que ese cliente es nuestro socio y hay que ver cómo le ayudamos también para que la meta pueda generar ventas. Y esto, bueno, me remonta al punto inicial, ¿no? Que tienes que tener y estar sensibilizado sobre lo que implica el hacer negocios fuera de México. Que es como la parte más importante. Digamos que después de que tú dices, yo ya tengo claro dos o tres mercados, tengo el capital suficiente, lo que debes de desarrollar ahora es, pues, una vez ya que determines el mercado, el tema de la marca, ¿no? O sea, vas a manejar una marca y ya te aseguraste que esta marca esté disponible en el mercado donde vas a estar. Cuestiones de propiedad intelectual, importantísimo. Dicen que antes de mandar tequila al extranjero, registra la marca. Y hay marcas que son, que son medias complicadas de realmente registrar, ¿no? Porque una vez que tú las registras, puede surgir quien te la esté peleando. Una oposición. Una oposición. ¿Te parece si hablamos un poquito más de eso después de este corte? Bien. Bien, estamos aquí en la Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos enseguida, no nos dejen. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta en la Tequila en el Comercio Internacional. Estamos en la tercera sesión del programa. Y antes de seguir con la plática aquí con el maestro Juan Pablo Cedeño, les invito a ver la siguiente cápsula. ¿Sabías que los Incoterms son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y son actualizadas por la Cámara Internacional del Comercio cada 10 años? Se usan para dividir los costos de transacción comercial internacional y delimitan las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Para mayor información, contacta al área de aduanas del Consejo Regulador del Tequila. Ya estamos aquí de vuelta. Bueno, nada más retomando un poquito lo que decía la cápsula acerca de los Incoterms. Incoterms que es un tema también muy importante aquí para este tema que estamos llevando de plan de exportación. Pues bueno, recordarles de que son 11 Incoterms y que es muy importante, digamos, definir en el contrato de compra-venta cuál es el Incoterm que se va a tener que seguir porque va a depender muchas cosas. Por ejemplo, las responsabilidades que tienen tanto el comprador como el vendedor, la determinación del precio de exportación, casos logísticos, etc. Bien, ahorita pasemos un poquito de espacio para los Incoterms. Vamos a regresar ahorita con el tema que estamos platicando aquí con nuestro invitado, Juan Pablo. Hablábamos sobre qué tan importante también vienen siendo las marcas para los proyectos de exportación. Si tú no contemplas el revisar si tu marca está disponible en el mercado al que vas a exportar, corres el riesgo de que, primero, de que te demanden. Eso es una. Y la otra, de que atenta contra todos los esfuerzos que hiciste para lograr estar en el mercado. Y si ya invertiste en posicionar a tu marca, pues toda esa inversión prácticamente la pierdes. Es un buen oficio de que no hayan registrado en la marca, porque de que aquí tú metes una oposición para demostrar que tú la tenías que registrar primero antes que en otro país y que la estás utilizando, pues también tienes que invertirle en abogados. Fíjate, comentarte de que hubo por aquí un caso que tuvimos conocimiento sobre un embarque de nueve trailers. Nueve trailers que tenían producto que se tuvo que retomar por ese detallito de las marcas. De que la etiqueta venía con una información que no tenía que estar, porque son de propiedad intelectual. Y pues el cliente, el exportador, decidió mejor retornarlo, etiquetarlo, y bueno, trabajar y otra vez exportarlo. Pero imagínate también los gastos de logística inversa que tuvo que ver el empleado para traerse otra vez de vuelta ese producto. Porque también no sé que ya llegué o ya, y sabes una cosa, pues siempre no, siempre no necesito para atrás, sino fue una serie de embarques que estuvieron llegando durante cierto tiempo, se acumularon, el cliente no tuvo ningún arreglo, y pues regresas nueve contenedores a origen, después de un año que ya salió del país, en donde ya prácticamente tiene que pagar también los impuestos de importación. Porque tú ves, si lo hubiera hecho dentro de un año, bueno, pues tiene ciertos beneficios que la ley de aduanas te da, pero ya te había pasado más de un año, pues imagínate el costo que esto representó para este tipo de empresas. Y fue un error que, como tú dices, ya no, a esas alturas ya no puede pasar, más hablando de que es un tema, pues, muy interesante, digamos, de que siempre antes de exportar, hubiera esos detalles. Tú mencionabas, por ejemplo, y para quien está escuchándonos, sobre también que esa marca no atente contra la moral o las buenas costumbres del país destino. Tú dirás aquí, pues haz una cosa aquí, conejito, por ejemplo, que es una palabra de un conejo, pues la palabra conejito no viene siendo ningún problema aquí en México, pero si tú mandas a España esa palabra como marca, como conejito, bueno, pues allá te entras para los españoles, tengo entendido que representa para el órgano sexual masculino allá. Entonces, ese tipo de detallitos, los colores también. Sí, bueno, el tema de la propiedad intelectual es un tema sumamente importante. Entonces, desde que tú concibes el entrar a un mercado, puedes concebir desde ahí, incluso desarrollar una nueva marca. O sea, al final recordemos que la marca que tenemos ya en el mercado local no necesariamente es la misma que tenemos que utilizar para la exportación. Ya esto es una cuestión de estrategia. Hay quienes se acercan y con su socio, o con quien van a generar la alianza para vender en otro país, este mismo les da retroalimentación de cómo debería ser una marca que sea atractiva para el consumidor. A veces es complicado, y por el tema de preferencias, de gustos, en los colores, en los diseños. Y si ya vas a iniciar de cero, pues trate de investigar qué tipo de marca, de imagen o de diseño puedes implementar desde el principio. Porque recordemos que todo lo que se va a hacer ya en mercado con respecto a la marca, pues es invertir, invertir dinero porque si... La etiqueta, imagínate, no vas a hacer una etiqueta, vas a hacer miles de etiquetas y eso es una muy buena inversión. La botella, las cajas, la publicidad, todo. Y bueno, el tratar de prever eso es muy importante. Entonces hay quienes hacen marcas y las trabajan en exclusividad con su socio. Y así, cuando tú le das una exclusividad también a un socio, le estás dando certidumbre de que vas a trabajar con él durante mucho tiempo, incluso que se sienta él que es su marca, pero la trabajan en coordinación. Hay quienes lo hacen y es una práctica común y si nosotros revisamos, esto puede darnos mucha certidumbre de que esto se siga desplazando. ¿Cómo hacemos la promoción en el mercado? Que es la parte también que a algunas de las empresas se les complica porque el llevar a cabo una degustación, patrocinar un evento, salir en televisión o en revistas, no es un tema sencillo. Y recordemos que si tu producto no se conoce, no se compra. Y hay quienes ven todo excepto esa parte y esa parte es la más costosa, esa parte es la más valiosa y es la que te va a detonar una dinámica de ventas. Hace un momento platicábamos de los tequileros que se volvieron tequileros, sean agaveros y por una cuestión de mercado decidieron poner sus fábricas y casi la mayoría de sus inversiones o el capital que tenía fue para hacer una fábrica y todo su agave convertirlo en tequila. El problema fue que estos agaveros pues cayeron en una inversión donde prácticamente se descapitalizaron y pensaron que únicamente por tener tequila este en algún momento se les iba a vender. Y el problema es que después para venderlo era un problema porque no tenían el capital suficiente para empezar a promoverlo fuera del país. Por eso es muy importante, digamos, mencionar lo siguiente eso que tú mencionas de que muchos casos entraron a la inversión de tequileras fue por una causalidad. No lo tenían planeado. Ellos eran agaveros, el precio bajó y convenía mejor procesar y venderlo como tequila por eso muchos agaveros hicieron tequileros. Entonces más vale hacerlo por estrategia que por causalidad. Para eso la estrategia es de lo cual estamos hablando. Y si me permites un poquito, retomando acerca del tema de la marca una de las recomendaciones que hacemos a los exportadores, por ejemplo es de que la marca tiene que ser clara, concisa, precisa, maciza fácil de memorizar y fácil de pronunciar. En el mercado. En el mercado y en el mundo. Porque si usted checa, las marcas reconocidas de tequila tienen esas características. Muchas marcas son de exportación y son nacionales también y son palabras que tienen cinco letras. Seis letras. Y ese es un tip que también les damos a los tequileros. Es una cosa, lo que pasa es que luego a veces vienen y dicen quiero poner en la siena de... Está bien, se oye bien pero entonces tienes que empezar para el mercado internacional y mencionar eso, poner en chino, poner en japonés, en otros mercados en el mercado alemán pues quizás sea un poquito complicado para ellos entonces siempre decimos claro, conciso, preciso fácil de pronunciar y fácil de memorizar. Con eso, bueno, pues ya se lleva un trabajo muy importante con el cual tienen que trabajar y pues también esto que mencionas de que trabajar por estrategias es muy importante por eso es muy importante el plan de exportación. Sí, y bueno, la historia nos dice que quienes han iniciado con la estrategia en realidad les ha ido muy bien y digo, pues no quiero mencionar nombres pero hay quienes empezaron como maquiladores digo, perdón, como... Como titulares de marca que maquilaban una tequilera. Así es. Fíjense que también eso aquí lo hemos visto pues aquí en el consejo vemos pues prácticamente todo lo que viene siendo con la producción, comercialización de tequila pero he tenido la oportunidad de ver varias personas que se acercaron así como tú mencionas fíjate que tengo una marca y pues no sé cómo pues quién más lo puede producir y total que tuvieron problemas que ellos se fueron enfrentando por ejemplo de que decían es que mi marca cuando yo requería el tequila al productor pues ellos tenían otras marcas y mi marca siempre quedaba como que pues al último o no me daban el tequila que habíamos acordado o no me daban la cantidad que yo necesitaba y por eso fueron haciendo un esfuerzo y ya pusieron una pequeña tequila a ellos y si con eso me quito de esos problemas yo elaboro el tequila que tengo que necesitar con las características que yo requiero en tiempo y forma y ese tipo de problemas me los quito de encima aparte la ganancia que tengo es mayor entonces varios han entrado de esa forma y pues uno cuando los ve aquí que van creciendo bueno pues da gusto verlos digamos de que cómo van entrando en el mercado internacional porque principalmente es para el mercado internacional hay algunos que han entrado por ejemplo y hablando de sobre la calidad del tequila están entrando con marcas premium premium que dice sabes una cosa yo voy a entrar con esta marca de premios incluso el envasado de origen es el tequila que más está exportando que está creciendo a diferencia de unos años que los graneles estaban como con crecimientos muy interesantes pero hoy en día las marcas las marcas premium son las que tienen un nivel de diferenciación una botella pues que llame la atención que guste es un mercado que se está moviendo y es que sabes una cosa resulta que el cliente se ha vuelto más exigente ha conocido afortunadamente más de la bebida y ellos saben pues diferenciar entre un envasado de origen y un tequila que se envase en el extranjero y aparte fíjate tenemos por aquí conocimiento de que aparte por eso el consejo regulador ha ampliado su protección en el extranjero fíjate que contamos con 50 países con los cuales ya tenemos registrada la palabra tequila ya sea como denominación de origen como marca de certificación etcétera recientemente en el mes de junio tuvimos ya la el el otorgamiento de tener una marca de certificación en Estados Unidos imagínate nada más el 82% del mercado tequilero en el comercio internacional ya está protegido en materia de propiedad intelectual por eso cuando hablamos ahorita y quizás este tema quizás lo traigamos mucho en este tipo de programa pero es muy importante porque si de ahí no partimos con seguridad colgamos el riesgo que tú decías podemos perder el embarque claro y hablando digamos acerca sobre la promoción estábamos platicando de que posiblemente tú puedes mandar a una persona hacer la degustación pero en el high trade ¿tienen algún programa de vinculación con clientes por ejemplo manejado por medio del joint venture? lo que nosotros ya no entramos en ese en ese detalle ya las negociaciones ya las las van desarrollando los particulares en este caso las empresas pero lo que buscamos es darle certidumbre al empresario para que realmente se pueda acercar con alguien que puede ser un buen socio o que puede encontrar buenos canales de distribución esa parte lo hacemos a través de los impulsores con los que con los que trabajamos en los diferentes mercados y y lo que lo que sí hacemos es esto ¿no? sensibilizar y darle herramientas al empresario para que vaya paso a paso dependiendo dependiendo las posibilidades que tenga para que vaya desarrollando acciones que le lleven a entrar a un nuevo mercado de exportación y no es o sea es difícil por el desconocimiento pero hay quienes empiezan a trabajar por las piloto empiezan a viajar empiezan a reunirse con posibles clientes y el consumo de tequila a nivel mundial está creciendo si nosotros hacemos un comparativo del 95 a la fecha o sea básicamente 21 años 22 nos vamos a dar cuenta que las exportaciones de tequila han crecido por arriba del 300% y seguirán creciendo el mercado internacional está demandando tequila y aún hay una gran área de oportunidad si nosotros partimos de que el tequila tiene alrededor del 4.1% de participación sobre el 100% hay mucho todavía mucho que hacer y las pequeñas empresas lo que yo creo que lo que deben de hacer y que es importante primero acercarse con quienes les pueden dar la orientación facilitar los recursos y no solamente económicos sino los recursos intelectuales también para que les dé claridad de qué estrategias pueden implementar y puedan hacer en pequeño una vez que tú haces una prueba piloto y te funcionó pues la empiezas a expandir la empiezas a replicar pero ya a escala mayor te parece bien si hablamos de ese plan piloto y de los programas que ofrece Haltrade estamos aquí en la tequila en el comercio internacional regresamos enseguida estamos aquí en la tequila en el comercio internacional tenemos aquí como invitado al maestro Juan Pablo Cedeño Magaña director de promoción externa de Haltrade del gobierno del estado Juan ahorita hablando digamos Haltrade es el estado de Jalisco pero tienes conocimiento digamos la denominación de origen tequila está en cinco estados de la república 180 municipios en Michoacán hay un Haltrade de Nayarit de Guanajuato y en Tamalipas que también pudieran hacer esas funciones para apoyar a los industriales tequileros que están en esas regiones si no como tal un instituto pero hay direcciones que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Económico del estado y que enfocan esfuerzos a ayudar a las empresas a exportar entonces lo que yo recomendaría es que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico de su estado para que conozcan todo el abanico de apoyos y de recursos que se tiene para impulsar las exportaciones de este sector y en ese sentido digamos que tiene alguna alianza con ellos algún vínculo para poder dado caso de que por ejemplo yo tengo la teclera en Michoacán son 30 municipios los que incluye la zona protegida de Michoacán digamos si yo me acerco con esta Secretaría si me va a ofrecer la información ¿ustedes están vinculados con ellos también para que la información fluya y pueda llegar a Michoacán? estamos coordinados con varios estados o sea no con todos pero con tenemos comunicación y yo creo que nuestra alianza va más enfocado al intercambio de experiencias existen algunos estados que nos consultan para poder ver cómo ayudar mejor a un determinado sector y viceversa también nosotros consultamos algunos temas que puedan ser de interés para nosotros lo que no podemos hacer porque supone que cada estado tiene que hacer esa función es canalizar apoyos o sea yo no puedo canalizar apoyos del estado de Jalisco a empresas de Michoacán eso es muy importante eso es a lo que iba porque esos apoyos tú no los puedes vincular más que para los del estado de Jalisco pero hablando digamos de información general información útil esto que acabas de hablar sobre la la innovación sobre las estrategias de mercado etcétera esa información tú se la puedes proporcionar a cualquiera independientemente de donde te hable en verdad si nosotros hemos dado la atención la orientación a empresas que nos contactan y al final los vinculamos porque ni ellos ni ellos mismos saben quiénes pueden ayudar en su estado y lo que hacemos es darle los datos la información de la persona que puede ser el enlace o dar la atención que nosotros damos aquí entonces en ese sentido si usted quiere obtener información que sean de los estados que no sean del estado de Jalisco pues poderse comunicar aquí con el maestro Juan Pablo para que les dé el enlace con el cual pudiéramos obtener quizás esos apoyos que ese estado tenga para los exportadores de ese estado ¿no? bien Juan estamos en directa final del programa prácticamente me gustaría que hiciéramos una recapitulación de lo que se tiene que hacer y que lo que no se tiene que hacer para poder exportar tequila en materia de negocios digamos ¿qué no hay que hacer? ¿qué es lo que le interesa a la gente? no tomar una decisión de que quieres exportar simplemente por el hecho de que te está yendo mal en las ventas nacionales si tus ventas nacionales no están funcionando seguro es porque también estás llevando a cabo una mala estrategia tienes que ser prudente y saber en qué momento ya estás listo para poder exportar hay que ver las cuestiones financieras hay que hacer un estudio de mercado y ese estudio de mercado no es no es un tema costoso nosotros podemos ayudarles a seleccionar los mercados más viables y darles información sobre las cuestiones de trámites o documentos hablamos del tema de la propiedad de la propiedad intelectual registro de marca pero sobre todo hay que tener presentes en que tenemos que buscar una contraparte en el mercado el pensar que el dejar nuestro producto en manos simplemente de un importador para que lo venda es uno de los grandes errores y en ese sentido Juan si yo me acerco con Halter en este momento ¿tendrán algún programa cibernético? tú mencionabas el T-Map ¿qué programas ofrece Halter para que uno como nuevo uno que quiere conocer por lo menos un esquema de cuáles son los importables bebidas alcohólicas no es lo mismo que me diga yo quiero exportar a tal país y a ver quién es allá acercarte a un programa que te ofrezca ese territorio esas semblanzas sobre información que te puede ser útil para tu proyecto digamos ¿cuáles programas tienen ustedes que estén accesibles para que cualquier persona accesible con ustedes sentado puedan ellos trabajarlo y obtener información prácticamente actualizada y que les sea útil aparte del T-Map ¿cuál más tiene? Bueno el T-Map es una herramienta que no es de nosotros es una herramienta del Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas que pone a disposición de los países en vías de desarrollo y nos da información sobre los flujos comerciales que tienen todos los países o sea ahí podemos encontrar quiénes son los que más están importando tequila de dónde lo están bueno en este caso bueno México pero de repente podemos encontrar que que por alguna cuestión de triangulación algún otro mercado ¿cuesta estrategia se llama en Estados Unidos por ejemplo? que en su mayoría es Estados Unidos ¿no? donde puede haber alguna triangulación ahí de de esta bebida pero el bueno además de esta herramienta que se les recomendamos que se llama T-Map pueden encontrar información en general de los mercados de exportación a través de YoExporto si entran a yoexporto.mx pueden solicitar una beca para tener acceso a la plataforma y esta plataforma les va a dar la facilidad de que hagan diagnósticos diagnósticos empresariales diagnósticos del potencial exportador que es lo que comentábamos desde un inicio ¿no? ¿qué es lo primero que tengo que hacer? pues diagnósticate realmente estás en las condiciones ¿algún costo que tenga ese programa? no, no tiene no tiene costo para las empresas de Jalisco tenemos becas al 100% incluso si hay empresarios en algunos otros estados tenemos ahí sí tenemos la alianza con otros estados para que las empresas digamos particularmente el michoacano voy a poner el ejemplo si algún tequilero que está en Michoacán está interesado en tomar el curso lo puede hacer y también lo puede tomar sin ningún costo por la alianza que tenemos nosotros con el gobierno de Michoacán ¿y esa beca que tú mencionas en onda la tiene que tramitar? en yoexporto.mx ahí entran a esta plataforma hay un botoncito que dice solicitar beca los manda un formulado de registro y en dos días les llegan sus claves de acceso pueden entrar al curso a los diagnósticos a las bases de datos y a los demás sitios de interés además de que este es un vínculo para que puedan entrar en contacto con nosotros y darles todo lo que es el acompañamiento ¿el tiempo? ¿cuándo tiempo duele? alrededor de 50 en 50 horas pueden terminar el curso más o menos ese es el tiempo el tiempo estimado nosotros pedimos que el curso lo puedan concluir en un mes aproximadamente que lo pueden hacer sin ningún problema ¿ese curso me imagino que ustedes tienen que es prácticamente lo que estamos hablando lo tienen para efectos de bebidas no nada más de bebidas sino de todos los productos en general si es hablamos sobre la exportación en general pero la mayoría de los temas se aplican para casi todos los sectores y hay muchos temas que se aterrizan como ejemplo al tema del tequila que es un sector fuerte en el estado de Jalisco pero sobre todo además de estos recursos con los que tenemos la información nos pueden contactar las empresas para ayudarles a crear de manera cuando hablamos de la innovación y la creatividad que yo creo que es un punto importante pues no es simplemente como una receta que esté ya hecha para que todos la puedan cocinar sino que es importante ya cada una de las empresas entrar en ese proceso para que vayan definiendo cuáles son las acciones que más le convienen a su empresa por su tamaño por su dinámica por los mercados a los que se quiera acercar y nosotros podemos también contribuir a eso a darles como la asesoría y sensibilizarlos sobre lo que esto implica porque todas las cosas están innovando nos encontramos con grandes cambios gracias a la tecnología y yo creo que este sector también pudiera aprovechar las tecnologías y que esto pueda permear principalmente a las pequeñas que estas se vean beneficiadas y puedan responder de manera pronta a las oportunidades que nos está representando pues el mercado el mercado global pero hay que definir una buena estrategia el no hacerlo sería otro de los errores estábamos viendo que parte de los errores de las exportadoras es por ejemplo eso hay una hay uno que se digamos el top one es de que no saber decir no que todos dicen si, 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 si sin medir el alcance de lo que están ellos comprometiéndose pero que crees se nos acabó el programa bueno en otra ocasión en otra vez hablamos de los errores ese tema nos da para más más y más más temas Juan Pablo te agradezco que nos hayas acompañado aquí gracias a ti un agradecimiento a JAL por siempre su apoyo y pues bueno ustedes más que todo un agradecimiento estamos transmitiendo aquí desde Guadalajara desde las oficinas del consejo de la tequila muchas gracias Fausto como siempre por apoyarnos en verdad que gracias por tu apoyo y que creen ya está cerca nuestro séptimo aniversario estamos a punto de transmitir por vía Facebook en vivo y pues ese vivo lo vamos a hacer próximamente en septiembre así que bueno pues estamos aquí en el tequila en el tequila en el comercio internacional gracias por haber por habernos acompañado y pues estamos en contacto mi nombre es Octavio García hasta pronto en el tequila en el tequila Gracias por ver el video